Música No caiga la noche misteriosa De gana de canciones Que se hagan recordadas El momento en que nos conocemos Hay el medio distante De un pedacidad Y al baile de la bola En la paría De ayer la arruinaría Conmigo en esta pasión En la noche tan solo las estrellas Le anula un cuello Que el niño se va Navegar, navegar, navegar Ay, qué bella, qué bella realidad Navegar, navegar, navegar Un partido y toda felicidad Bueno, así no lo ha wärmt Seis, 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 se reúne Cuyana, seis, 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 se reúne T présentation ¡Gracias! 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 Pega me tiene rabia y yo no sé por qué será Me dice que está enojada pero se le pasará Sé que no puede ni verme porque me quiere matar Aunque ella no quiera hablarme yo siempre le voy a hablar Miña Gloria Si usted supiera el aprecio que yo le tengo no me trata de realizarme Miña Gloria Si yo vivo con su hija porque la quiero, que la no quiera De todos modos será mi suegra 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!